Y ahora nos remontamos a 1865, porque el 20 de mayo de ese año, la inventora Fermina Orduña recibió la patente de un sistema para transportar burras, vacas y cabras. Así, aseguraba la distribución rápida de leche fresca a domicilio. Lo vemos en Ciencia en un minuto. Mucho antes de los servicios de comida a domicilio, algunos alimentos ya se repartían de casa en casa. Los alimentos perecederos recorrían largas distancias sin posibilidad de refrigerarlos o conservarlos. Por eso, algunos vendedores ambulantes, como las lecherías, tenían ciertas limitaciones para transportar el producto con garantías de seguridad. En 1865, la inventora Fermina Orduña recibió la patente de un sistema para expender la leche de burras, vacas y cabras. Así, se aseguraba la distribución rápida de leche fresca a domicilio, especialmente a personas enfermas. Su carruaje permitía transportar a los animales cómodamente e incluso alimentarlos. La distribución de leche era más rápida, higiénica y, por qué no decirlo, estilosa. Fermina Orduña fue la primera mujer en conseguir una patente tecnológica en España. Medio siglo más tarde, Alice Katherine Evans consiguió convencer a las autoridades, a los veterinarios y granjeros de que la pasteurización era un método fundamental para evitar la brucelosis. Hoy en día, la científica Aleta Schnitzler lidera la revolución de los alimentos sintéticos. Su empresa busca desarrollar leche de sustitución para bebés basada en el cultivo de células humanas a un precio asequible. A medida que progresan el consumo, las costumbres y las necesidades de las personas, científicas de la leche como ellas nos ayudan a imaginar el mañana.